Bien Hernán, antes que nada gracias por tu tiempo para el equipo de Punto Deportivo de Buenos Aires a Malta, estamos hablando. Para comenzar a repasar un poco lo que es tu actualidad allí en Delfín, tanto dentro como fuera de la cancha, quiero saber bien cómo es un día en tu vida, cómo arranca, cómo termina. Bien, acá la verdad es una ciudad tranquila, se ha entrado tan entrado porque el clima siempre es muy caluroso, entonces 7 y medio ya estamos entrenando, así que bueno, desayuno y salgo directo para el entrenamiento. Y 10 de la mañana ya estoy en casa, tengo dos hijos, uno que a esas horas ya está en el colegio y la niña más chica que siempre me está esperando en casa, tiene un año, entonces es más que nada jugar con ella, sacarla, pasear un rato, estar con mi señora en la mañana y bueno, después un rato de siesta cuando vienen los chicos de colegio y a la tarde, a la tarde bueno, salí a tomar unos mates, tenemos gente amiga acá, hicimos contacto con nosotros en Argentina, entonces por lo general salimos a tomar mates, a alguna plaza con los chicos o algo para pasar todo el día. Y el tema de las costumbres, si bien bueno, vos hace tiempo que estés fuera de Argentina, más allá de lo que fue tu año en Argentina, ¿con qué costumbres te encontraste allí en tu primera experiencia? ¿Qué cambió para vos el tema del día a día? No, no cambió mucho en sí por el hecho de que yo estaba acostumbrado a lo que era Colombia, es un país que es muy similar a las costumbres y a la forma de vivir que tienen en Colombia, yo estuve cuatro años allá, entonces más que nada es un poco lo mínimo, yo ya estoy acostumbrado, los horarios tempranos, las comidas quizás a la noche no sé, se come tanto y se come muy temprano para irse a dormir, las nueve de la noche, diez de la noche, es lo único en lo que no me puedo acostumbrar todavía, pero no, las cosas similares a lo que era en Colombia, yo extrañaba mucho el país, por eso fue que decidí volver un año a Argentina, así que bueno, me saqué un poco las ganas de lo que es el asado, de lo que son los mates y todas esas cosas que la Argentina siempre tiene muy presente. Y a ver, con respecto al fútbol en sí, en el jugador, primero bueno, que tan distinto es tal vez al de Colombia, que estás bastante acostumbrado a vos, y después con respecto al hincha de Delfín, dentro de todo joven, pero que bueno, viene haciendo historia, la última Copa Libertadores, por ejemplo, ¿cómo es el hincha Delfín? El fútbol en sí es muy de vuelta, se tiene muchos espacios, los dos equipos por lo general intentan atacar, entonces en la zona de volante siempre donde existen los espacios, con relación a Colombia es un poco menos dinámico, en Colombia es más de vuelta, y bueno, acá los hincha muy bien, la verdad que es una ciudad chica, en donde todos acompañan al equipo, y bueno, se vienen haciendo unos últimos campeonatos muy buenos, entonces el hincha siempre acompaña de la mejor manera, es muy amable, es muy distinto a lo que hay en Argentina, de que el hincha es realmente hincha, acá la gente es más como aficionada, si te va mal, quizás en la calle te ven y te saludan de la mejor manera igual, la verdad que es una ciudad en la que la gente acompaña, pero siempre de buena manera, va más que nada como a ver un espectáculo, a ver a su equipo, más que vivirlo con la pasión con la que se vive en Argentina. Bien, y con respecto a la decisión tuya hace un par de meses de salir a préstamo nuevamente del DIM, y bueno, de seguirte por Delfín, un club nuevo en tu carrera, una liga nueva en tu vida, ¿qué fue lo principal que hizo que vos te la juegues por este club nuevo en el fútbol sudamericano? Sí, me hablaron muy bien del club, en la parte administrativa, que es un club que es chico pero es cumplidor, de hecho llegué y es tal cual como me lo habían dicho, después el técnico lo conozco, me conocí, entonces bueno, tuvimos mucho contacto para que se dé la idea de venir, me comentó mucho las pirataciones, y siempre es bueno estar peleando por cosas importantes, pero hoy estamos a tres, cuatro puntos del puntero, como protagonista de todo el campeonato, entonces eso es lindo y estamos en puesta de Copa de Libertadores, así que siempre es lindo pelear por objetivos importantes, más allá del país, del club, de lo que sea, siempre es lindo pelear por objetivos importantes. Y con respecto a vos como espectador de fútbol, más que cada jugador, ya sea estando ahora en Ecuador o cuando estabas antes en Colombia, sos de mirar más la liga local tal vez, la de Ecuador ahora, la de Colombia antes, ¿te interesa ver más un poquito de la Superliga, el fútbol de tu país, o bueno, hasta inclusive te animás a ver más un poco más de fútbol de Europa? Mira, en realidad soy ver poco fútbol, la verdad que cuando llego a casa trato como de desconectarme todo, estar con mi hijo, aprovechar el tiempo que tengo con ellos, y miro poco fútbol, pero obviamente cuando hay partidos importantes y lindos de Europa, los miro, Superliga me gusta seguirlas, soy hincha de Irán, entonces el partido de Irán obviamente no pierdo ninguno, y después más que nada soy de ver los resumen, los resumen, los noticieros, esas cosas sí. Ahora, bueno, me toca estar en Ecuador y me mantengo al tanto, me mantengo informado de todo, por medio de los noticieros o de los mismos diarios, pero no soy de mirar un partido entero en sí. Bien, y a ver, bueno, ya con respecto a lo que es tu carrera, que como decíamos pasaste por varios clubes, tanto en Argentina, después en Paraguay, en Colombia y ahora en Ecuador, bueno, primero, que es lo que te acordás, lo primero que se te viene a la cabeza, tal vez cuando pensabas en tus hijos, los primeros años, que es lo que más te acordás? La ilusión, la ilusión, porque bueno, como te dije recién, yo era muy hincha de Irán, mi familia también, entonces me tocó hacer todas las interiores ahí, siempre con la ilusión de poder jugar en el estadio, de jugar con mi chava misma de Irán, y la verdad que me tocó ir a una parte muy linda, que fue un ascenso, quizás yo era muy joven, muy chico, y no participé en tantos partidos, pero el hecho de formar parte con, formar parte del plantel con un equipo que, del cual sos hincha, es siempre muy lindo, y la verdad que queda siempre en el mejor recuerdo. Y a ver, en ese entonces, como decías vos, lo viste tal vez más del lado del Inter, la ilusión de empezar a hacer tu carrera, ¿qué es lo que soñabas tal vez en ese entonces con tu carrera? Y si, bueno, si sos un trayecto que la venís teniendo, o bueno, los países que venís de dónde? La verdad que uno, uno siempre sueña con, con triunfar en Europa, con jugar en selección, es el sueño de, de todo, de todo chico que, quise decir, por jugar al fútbol. Después, obviamente, la carrera te la dan el mismo recorrido que vas haciendo, y, y la verdad que, que me tocó pelearla, me tocó bajar a categorías inferiores, el juego de Argentina, que es un torneo hermoso, pero es un torneo muy duro, en el cual cada jugador se tiene que pelear por el día a día, y, y después me tocó jugar en ligas muy importantes, la verdad que estoy muy conforme con, con mi carrera, en haber jugado, así como digo, que jugué en, que me tocó jugar en el Argentino A, llevo unos 5 ó 6 años, jugando en, en primera división de, de distintas ligas de países, eso es muy, muy lindo para mí, me tocó salir campeón, jugar en un grande en Colombia, que, que eso queda en los mejores recuerdos, jugar en un equipo como Independiente de Medellín, para mí fue, fue lo mejor, salir campeón con esa camiseta también, entonces, eh, la verdad que, que estoy muy contento con, con, con la carrera, uno, uno, uno mira siempre para atrás y, y piensa que, que si son una, una carrera, eh, muy buena, muy importante, y, y la verdad que sí estoy muy contento. Ajá. Bueno, a ver, repasando un poco lo que fue, eh, tu primera salida del país, como decíamos, al fútbol de Paraguay, a, a Guaraní, quiero saber en ese entonces con qué fútbol te, te encontraste, si te costó un tanto la adaptación de, de, bueno, de salir de Argentina, de, de jugar en torneos tal vez, como decías vos, a pasar a, a Waldoin Club que, que en estos últimos años ha, ha hecho historia en el fútbol de Paraguay. Sí, es un club que después de Cerro y Olimpia es, es de los más grandes, eh, como experiencia fue muy buena, eh, me, me, me tocó salir campeón sin quizá haber tenido tanta participación, pero salimos campeones. Sí, sí. Papá, ¿te tocó salir a la pista? Eh, me tocó salir campeón, eh, la verdad que una experiencia de vida fue difícil porque yo era, yo era joven, tenía 19, 20 años, y, y obviamente, eh, al salir de la casa de mis papás en otro país se me hizo un poco difícil y el fútbol en sí es un fútbol distinto a los que me había tocado jugar es un fútbol que es muy aguerrido muy peleado muy del pelotazo y ganar la segunda pelota y bueno quizás no iba tanto con el estilo del juego mío y por eso fue que no tuve tanta participación pero bueno, con el país fue algo muy bueno bueno, después de eso volviste al país jugando en categorías como decíamos del estilo del torneo argentino A y demás y si contamos entre Belgrano que jugaste un tiempo importante Unión de Magalplata y ese paso por Guaraní ¿en cuál de estos clubes crees que bueno, cuál de estos clubes sentiste que tal vez te ayudó más a desembarcar por primera vez en el fútbol de Colombia? creo que como experiencia como experiencia todo sirve pero en Juventud de Mariana me tocó jugar muchos partidos me tocó formar parte de un equipo que en el interior es muy grande en Salta maneja mucha gente el juego con con esa magnitud de gente con con jugadores que como te digo se ganan el día a día entonces en cada partido se gana el día a día y todo ese juego sirve para para después llegar a lo que hice después me tocó unión un club muy organizado pero quizás sin gente muy distinto a lo que es a lo que es jugar en un equipo como Juventud de Antóniana que que tenías la presión de que si no ganabas de la gente que lo hacía tranquilo y todo entonces me parece que el mayor juego fue cuando jugaban tú bueno y me toca llegar a a Huila el primer club tuyo ahí en en Colombia ¿por qué crees que te fue tan bien? porque bueno te decido como el el mejor extranjero en ese momento al poco tiempo te compró un club como decías vos importante popular como es el DIM bueno también después de de ese paso por Huila ¿qué sentiste cuando te tocó fichar por el DIM? sí me tocó llegar a una liga que me hizo sentir muy cómodo la verdad que así como te dije que la liga paraguaya no nos adaptaba mucho o yo no me adaptaba mucho al estilo de juego de allá en Colombia me parece que fue todo lo contrario que es una liga que para las características mías siempre fue muy buena y además un país que me encantó la gente desde el primer momento me trató muy bien son muy amables en cada uno de los lugares donde se tratan y y también me tocó me tocó llegar con una madurez futbolística que es lo que te decía recién de Juan Tantanana de Unión importante siempre es bueno para un jugador sumar la mayor cantidad de minutos posibles y yo cuando llegué a Huila llegué con esa con esa condición y la verdad que fue una experiencia muy buena hicimos un buen campeonato con un equipo fantástico que por diferencia de goles nos llevamos a la final con un equipo en Colombia denominado Chico entonces creo que fue una experiencia muy buena después me tocó llegar al DIM que en Colombia es un equipo muy grande y y la verdad que que fue algo muy lindo Medellín es una ciudad hermosa también y y ya en el primer semestre me tocó jugar en la final no la pudimos ganar pero pero bueno ya ya desde el primer momento el equipo tenía las aspiraciones de lograr títulos de lograr copas internacionales y todo lo demás y bueno más allá de lo deportivo de los goles de la gran cantidad de partidos que jugaste en el DIM ¿qué fue lo que hizo que le tomaras tanto afecto tanto cariño al club porque se te notó bueno en todo momento ya sea vistiendo la camiseta o declarando con un sentido de pertenencia como si se hubiera salido de la institución sí porque la gente me hizo sentir así la gente siempre me trató muy bien me tocó pasar por etapas muy buenas por etapas no tan buenas y y siempre estuve todo el afecto de la gente y eso y eso no no lo cambio por nada la verdad que es un equipo al cual tengo mucho cariño y y bueno la verdad que que es una institución en la en la cual me voy o me fui con el mejor de los recuerdos todavía sigo perteneciendo a Medellín pero pero bueno nunca sabe si va a volver o no pero mientras tanto obviamente me quedo con el mejor de los recuerdos porque me trataron muy bien y me hicieron sentir cariño permanentemente bueno estando en DIM recuerdo que una vez que no jugarías en Atlético Nacional cuando había rumores de una posible llegada tuya al club bueno quiero saber si primero si seguís pensando lo mismo y después bueno si hay alguna otra camiseta que no usarías por ejemplo la de talleres por ejemplo la de instituto sí sí hubo en su momento un contacto con la gente de Nacional por medio de mi representante y bueno la verdad es que no tenía ninguna intención de ir allá como te digo en Medellín me trataron muy bien me sentí muy a gusto es un equipo al cual quiero mucho y y no la verdad que no la verdad que no tampoco iría si si tuviera la posibilidad tampoco la haría sí prefiero quedarme con con el cariño y el afecto de la gente de Independiente de Medellín que cualquier otra cosa con respecto a lo otro en talleres tampoco jugaría nunca soy como te digo muy hincha de Begrano y y creo que que no lo haría nunca tampoco en talleres bien con respecto al fútbol colombiano en sí que hablábamos de de las cosas que quisieron sentir bien allí en lo deportivo también has visto bueno todo el crecimiento ¿no? del fútbol colombiano a nivel selección estuviste presente con con Colombia yendo a dos mundiales algo histórico sobre todo porque lo hizo de forma consecutiva ¿cómo notabas a la gente el ambiente cada vez que jugaba Colombia con vos estando allí? sí la gente la gente en Colombia es muy es muy hincha ama mucho a su país y la verdad bueno me tocó presenciar el mundial y con Colombia siendo partícipe y siendo importante en los mundiales y la verdad la gente lo vive de una manera muy pasional no solo en el mundial se se multiplica pero pero así sea un partido de eliminatoria o amistoso la gente se se paraliza para para ver a su selección entonces eso es muy lindo y y lo de la selección fue algo muy bueno fue algo muy bueno lo que supe y me parece que la misma selección fue la que potenció la liga colombiana pero la liga colombiana en cada campeonato internacional que hay tiene equipos protagonistas entonces eso es habla del crecimiento de la liga colombiana bueno te voy a consultar por dos jugadores que has tenido como compañeros en el LIM primero Juanfer Quintero obviamente lo estás viendo en River lo que está mostrando bueno quiero saber un poco si la clase de jugador que está mostrando ser Juanfer aquí en River si si es lo mismo que vos veías en los entrenamientos en los partidos en independencia si si Juanfer la verdad que es un crack es un crack la verdad creo que si que si se lo propone tranquilamente puede estar jugando en los mejores equipos del mundo y y sin exagerar en Colombia obviamente marcó una diferencia enorme y y hoy por hoy está demostrando un gran nivel en River en en dejando una final de libertadores siendo partícipe en cada en cada partido y y la verdad que como te digo es un jugador que que si se lo propone estaría eh a nivel de por ejemplo bueno una una comparación muy interesante y y después la otra el otro jugador por el que te quiero preguntar es por Santiago Echeverría que bueno en estos últimos días aquí en Argentina se ha hecho muy famoso digamos su caso y en Colombia seguramente años atrás también vos como lo lo viste en todos estos años que compartiste plantel con él como se tomó su suspensión en su momento y bueno que que han hablado con él en todo este tiempo sobre su situación sí Santi es un amigo la verdad que lo que le pasó es algo muy injusto uno lo conocía y sabe que él mismo nos dijo a nosotros cuando yo cuando le dio el doping sí está en Tucumán ya pero pero bueno lógicamente lo primero que hice fue hablar con él y él me aseguró de que no había consumido nada es una volteona que es la droga que le dio es una sustancia que que por lo general es el inyecto es inyectado primero y segundo que por lo general lo usan los físicos culturistas como para aumentar de peso y demás el muscular él me aseguraba que que no no se había inyectado nunca nada ni siquiera un antiinflamatorio nada de eso entonces no lo podía creer y bueno con él el entorno el grupo de amigos que teníamos allá averiguamos por distintos medios y salió salió lo del consumo de carne en Medellín que estaban las vacas inyectadas con con esta sustancia y bueno fuimos él en realidad con su abogado y todo fue por ese lado al principio se lo miraba como como una locura y ahora la federación de antidopaje lo confirma entonces lo que era una locura es una realidad y me parece que lo más justo y lo más lógico sería que le quiten esa sanción porque primero porque es un trabajador y segundo que como persona no se merece el trato que llega con respecto a el que pasó por Atlético y que bueno tal vez no te tocó jugar lo que esperabas en ese préstamo que sucedió si bien bueno tuviste la posibilidad de integrar un plantel histórico que que jugó Copa Libertadores bueno también la supervió claramente disfrutaste de esta experiencia te decepcionó tal vez esto de no haber tenido tanta continuidad sí sí la verdad lo disfruté mucho tenía muchas ganas de volver al país quería quería estar cerca de mi familia por lo que te decía por las costumbres y todas esas cosas que estando afuera siempre se extrañan me tocó llevar un plantel fenomenal con con líderes como el 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 que que sabían cómo llevar al grupo de la mejor manera muy buena gente y el resto del plantel igual encontré con grandes personas un grupo muy bueno nos tocó llegar a la final de de Copa Argentina que es algo histórico clasificar a Libertadores que nadie lo pensaba yo por suerte me tocó jugar la gran mayoría de partidos de partidos en Copa Argentina y la verdad que se lo dio de una manera muy linda es un infarto que es fenomenal también te banca y es estadio lleno en todos lados y si obviamente uno siempre quería jugar yo fui con días de sumar minutos de seguir jugando pero bueno a veces el fútbol es así y no y lo que uno se plantea no lo logra pero la verdad que fue una experiencia muy buena y estoy muy agradecido con las compras de Atletico y a ver bueno lo mencionabas al Pulga lo mencionabas al Laucha y también el Incada y hay algo que marca un poco lo que es Atlético Tucumán como club como club humilde sobre todo el hecho de que a cada estadio al que va termina el partido y los jugadores son aplaudidos y los hinchas del equipo rival llaman a los jugadores de Atlético para saludarlos para sacarse una foto todo esto vos lo viviste en este año en Atlético te sentiste identificado con la institución si bueno desde que llega siempre se siente identificado la gente te lo hace saber y la verdad que es así como decís vos creo que es un equipo al que los demás equipos de fútbol argentino le tomaron mucho cariño por el hecho de que logró hazañas que que nadie lo pensaba siempre trabajando siempre siendo humildes siempre con gente que quizás había logrado cosas muchas cosas como el laucha y el público que es un ídolo en el club pero vos lo ves a ellos son los más humildes del plantel entonces con dos personas así como estandartes y y la verdad que que se siente el cariño de los demás equipos y es muy lindo es muy lindo es muy lindo jugar ahí porque porque se tiene cariño en todos lados es algo muy lindo bien con respecto a tu presente y ya con las últimas preguntas así te dejamos tranquilo con respecto al delfín y y el préstamo que estás viviendo y por hoy como decías en un buen momento para vos para la institución que soñás a futuro sabiendo que bueno que en un año se termina el préstamo sabiéndote que deberías volver al DIM pero no sabes si si vas a continuar en el club o no si hoy por hoy estamos peleando por ganar la segunda etapa peleando por entrar al Dirtadores y y bueno la verdad que que aspiro a eso a nivel personal a nivel grupal todos aspiramos por lo mismo a entrar al grupo internacional que me parece que el club trabaja para eso y bueno ojalá que que se pueda después 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 veremos siempre es muy lindo jugar Libertadores en el todo jugar las últimas tres divisiones y y la verdad que que ojalá que que se pueda dar también con este equipo estamos todos en eso y y la verdad que las aspiraciones son esas más claras bien y lo último era si si bien tenías estas ganas de volver al país y las pudiste cumplir jugando con Atlético Tucumán soñás te gustaría en algún momento volver a Belgrano tener la posibilidad de retornar al club del cual sos hincha o no es algo que te obsesione que te vuelva loco por ahora sí la verdad que sí siempre me gustaría volver a Belgrano creo que el tiempo que me tocó jugar en Belgrano fue fue una edad mía en la cual era muy joven me tocó jugar de los 16 hasta los 20 años y lo que lo que hablábamos al principio la experiencia y todas esas cosas hacen hacen el jugador entonces tenemos muy bendición me gustaría hacerlo en Belgrano pero pero bueno también sé que quizás estamos en otras realidades o o no sé pero si llegaba sería buenísimo y si no la verdad que siempre lo apoyo desde el lugar del mundo en el que me tengo que estar porque soy muy hincha y lo vivo de tal manera bien Hernán gracias de nuevo por tu tiempo te mando un abrazo grande un gran saludo a la familia y bueno ojalá que las cosas sigan bien allí en Ecuador bueno dale te agradezco a vos por la entrevista la verdad es muy buena siempre es lindo hablar de de estas cosas y y bueno siempre a a su disposición te mando un abrazo grande